Sean muy bienvenidos una vez más chicos y chicas de YouTube a esto que es el sorteo gran, sorteo gran ¿Con quién? Pues conmigo, la Missing Custom, lo prometido, lo cumplo, como siempre, ya saben como son los sorteitos míos Yo dije que iban a tener un mes para participar, un mes y un mes tuvieron Así que hoy se cumple un mes, desde que hice ese infame sorteo de 2.000 pavos Pero uy, vos sabés lo que pasó, que lo que pasó, que nada, que lo voy a sortear Me los gasté en un momento, pero los volví a ahorrar, porque sabía que iba a llegar para la fecha Y día de hoy, tengo los 2.000 pavos en mis cuentas, tengo 2.800 y pico, los 800 y pico son para mí Los 2.000 son para un afortunado ganador o ganadora Yo acá tengo a Jesús CM con dos veces que participa Uno porque comentó y otro Bueno, la bolsita, ahí como se puede apreciar el fondo, ¿no? Está, está vacía, ¿sí? Esto no es traslúcido, ¿sí? No puedo ver a través Jesús CM Tiene dos participaciones Jesús CM Boom, adentro Para que Me metí uno, pero bueno Te pongo el otro ahí, para que veas que dice Jesús CM Acá dentro de los comentarios Tengo a Bernie Man Fortnite que participó También compartió por WhatsApp, compartió por Twitter Y compartió por Facebook en un grupo de Fortnite Bernie Man Fortnite Participa con 4 Ahí está, Bernie Man 1, 2 3 Bueno, ahí van 2 1, 2 3 Y Y 4 Sí, esto no es en vivo Ni en directo Ni nada Pero por qué no Pero ahí están Es que dicen sus nombres ¿Sí? No es que Ah, está poniendo muchos papelitos Pero todos los papelitos que él pone Dicen el nombre de la persona que él quiere que salga ¿Sí? O que no se sorte Porque pone una persona fantasma Pero no Ustedes pueden ir atrás A los comentarios Y verificar Quién participó O que no Después O alguien que le ayudé A hacer la cuenta Y Facundo Pécora Que fue el primer comentario También hace un mes Que participa ¿No? Porque es dar like Compartir ¿Viste? Estar suscrito Y esto sé Porque son mis suscriptores Y hacer un comentario Y hacer un comentario Ya participás Y compartió también en Telegram Eso quiere decir que tiene Dos participaciones Y todos Todos los papelitos Son del mismo largo Ahí está Facundo Pécora Ahí está Facundo Pécora Fíjense Y Tiago Acá ven También está Tiago ahí Y es del mismo largo Que los demás Para que yo no los pueda identificar Tiago Compartió todo Pero no No puso Comentario Pero le puse Dos Porque Yo les dije Que para Que para poder Que yo les acepte Lo que compartieron Ustedes me tenían que mandar En mis redes sociales Contactar conmigo Y mandarme la imagen De la captura De la pantalla Donde Ustedes compartieron Y yo los confirmaba Y así les anotaba Pero como participaron Tan pocas personas Tres para ser exactos Si Lo dio el beneficio De la duda Digo Si participaron Y lo compartieron Pero fíjense Que acá Tiago Me mandó La captura De pantalla De que De mi video Que lo compartió Si Que fue el único Así que Que le puse Una Una entrada más Como no puso Un comentario Le puso Una entrada más Del código escondido Que había En otros videos Que dejé Para hacer Una participación extra No lo puso Nadie Así que Que bueno Ahí están Todos No sé Si se alcanza A ver En el fondo Está medio Bastante difícil Ahí medio Como que Lo tengo que poner A trasluz Y se nota Ahí Ahí están Todo Todo a lo largo Si así Que lo que voy a hacer Va a ser Lo siguiente La parte de arriba Cosa que yo No los toque Y vamos a agitar Bien Y me voy a asegurar De que todos Queden Ahí En el No sé si se alcanza A notar Así Ahí Ahí se nota Mejor Que están Todos amontonados En el mismo lugar Joya A ver Sí Y ahora yo Mirando Para tu Si mirando La cámara Fijamente A la cámara Y esto Tiene que estar Dentro de la cámara Para que no aparezca Que Ahora sí Sacar De afuera No Sacar Adentro De la De la bolsita Y aprovecho Y revuelvo Porque hoy estoy solo Viste No tengo nadie Que saque el papelito Por mí Y van a tener Una semana Para reclamarlo Y Si no lo Reclaman Bueno Como ya expliqué Antes Se perdió Y es más Creo que Berniman Que era el que Más opciones Tenía Había dicho Que no quería Participar Porque Prefería Dejárselo Dejarle más chances A otra persona Que no tenga La posibilidad De que le compren O que tengan Pagos Así Si se lo gana Berniman Y después decide No quererlo Bueno Acá me quedó Uno entre los dedos Que es Esta persona A ver ahí Ahí se tiene que Que notar bien ¿No? Esa persona Esa persona Que es la que acaba De ganar Esa persona Así que Que estas papelitas Ya no me sirven Y el que ganó Ganó Y lo felicitamos Todos Porque ganó ¿Por qué? Porque ganó Porque participó Y porque siguió Las condiciones Y hizo lo que tenía Que hacer ¿Sí? Así que yo En lo particular Les súper agradezco Porque a mí Que le den Un like Al video Cualquiera sea Regale cosas O no Me súper sirve Que pongan Un comentario En el video A mí Me súper ayuda Porque hace Que el algoritmo De youtube Diga Bueno A estas personas Lo ven La gente Le gusta Lo que hace Y es interactivo Porque comenta La gente Y también Me sirve Que cosa Que lo comparta ¿Viste? Porque es un montón De gente Que solamente Ustedes conocen Y que yo no puedo llegar Y que mi contenido Llega Y yo Ustedes saben Que no tengo plata Así que Que hago lo que puedo Con lo que tengo Así que Esa personita Que ganó Felicidades Tenés Una semana Para Reclamar El premio A partir De hoy O sea Que si Para el 7 De diciembre No lo reclamaste Lo lamento Las reglas Son las reglas Y son justas Para todos Salvo esa sesión Que hice Y bueno Que tengan Mucha Mucha suerte Y sepan Que Los que no ganan En mis sorteos Ganan En toda la información Que yo les comparto Como por ejemplo Que si van Ahora A la Epic Store Antes del 6 de diciembre Si Y eso Que esta persona Tiene hasta el 7 Para reclamar El premio Pueden canjear Gratis Raimond Gold Legends Si Que solamente Tienes que tener Una cuenta De Epic En la Store Y de Battle Breakers Y de Battle Breakers También si tenes El Battle Breakers Y llegas A nivel 20 Dentro del jueguito De celular De Battle Breakers Y tenes El modo Salvar al mundo En Fortnite Recibís Un personaje Nuevo Una skin Nueva Y eso es Más o menos Lo que tengo Para decir Hasta ahora Espero que lo hagan Super disfrutado Estoy super contento De que el canal Cumplió 4 años 4 años Que llevo Constantes De hacer esto Que empecé Como cositas De jueguitos Charlas motivacionales Compartir lo que pasaba El día a día Con mis amigos Y con mi familia En un almanaque Dando consejos De defensa personal Hablando acerca de mi Acerca de cocina De tocar la guitarra De aprender Cosas De tratar bien A la gente Y de chocarme Con un montón De piedras Pero tratar De compartir Y hacer las cosas Bien Con todo El mundo En la medida De lo De lo posible Así que Espero que Lo hayan Super disfrutado Felicitaciones Una vez más A todos mis Suscriptores Que me siguen A todos los Suscriptores Nuevos Que están A todos Los que decidieron Si Participar Los que no Por algo No quisieron Participar Ya tenemos Un ganador Ganadora Bienvenidos Bienvenidos Sean Todos Y nada Estoy super feliz De que Yo Sin tener La posibilidad De darles Mucho A ustedes Me las rebusqué Para Para darles Este premio Como también Antes Tuve la posibilidad De regalar Otras cosas Para que Ustedes Tengan Algo A cambio De mi parte Yo sé Que no tengo Un millón De suscriptores Ni nada Y no gano Plata acá Y no tengo Trabajo Tampoco Así que Tampoco Fuera Gano Plata Si Pero Bueno Se hace Lo que se puede Con lo que se tiene Y así Todo Yo Teniendo Nada Regalo Cositas Esto ha sido Todo por el momento Espero que Lo hayan Super disfrutado Felicitaciones a todos Felicitaciones por cuatro años Felicitaciones por todo lo que ha pasado Espero que hayan pasado Geniales Halloween El día de acción de gracias Si es que festejan Eso Por allá En otros países Que me siguen Y que pasen una genial Navidad Si Que En diciembre Ahora es todo el tema de Navidad Así que Juntamos todo lo que es el cumpleaños Del canal Y navidad Todo junto Noviembre y diciembre Con este pequeño Sorteo Y de todo lo que va El año Porque yo no puedo hacer Sorteos Semanales Diarios O mensuales Gracias Gracias por todo Y felicitaciones A todos Y más aún A las personas Que participaron Y al que gano Ni lo tengo que felicitar Porque ya tiene su premio Nos vemos Hasta la próxima ¿Veas? No ¿Veas? No 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 Si No No